Hoy vamos a ver unos ejercicios de posparto. Vamos a trabajar de manera global todo el cuerpo, pero sobre todo nos vamos a centrar en la zona del transverso del abdomen, que es una de las zonas que más sufren cuando estamos en estado de gestación. Durante el posparto vamos a evitar los abdominales clásicos y vamos a trabajar nuestros abdomen de una manera diferente. Vamos a coger un peso, podemos usar una botella de agua o cualquier cosa, y vamos a llevar el peso, lo vamos a coger de esta manera, elevamos las piernas a la anchura de la cadera, vamos a tenerlas a 90 grados en línea con la cadera y vamos a hacer respiraciones para trabajar nuestro transverso del abdomen. Entonces vamos a llevar el peso atrás cogiendo aire y al elevar el peso soltamos y metemos el ombligo todo lo adentro que puedas. Vamos a aprovechar que estamos aquí para seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a separar las piernas un poco más anchas que la línea de la cadera, llevamos el peso otra vez atrás y ahora vamos a hacer un puente de glúteos. Cojo aire igual que antes y al subir soltamos aire, metemos el ombligo y elevamos la cadera y subimos el peso. Bajamos, llevamos el peso atrás, cogemos aire, subimos el peso arriba, soltamos aire, metemos ombligo y elevamos la cadera. El siguiente ejercicio, soltamos el peso y nos ponemos de lado. Vamos a apoyarnos con la mano que nos queda suelta delante del pecho para no irnos hacia atrás y vamos a hacer abducciones de cadera. Cojo aire igual que antes y al soltar meto el ombligo hacia adentro y elevo la pierna. Cojo aire, suelto, meto ombligo y elevo la pierna. Muy importante la respiración. Todos los ejercicios que estamos haciendo los podemos realizar 12 repeticiones, 3 series, descansando un minuto en 3 series. Y así tendríamos nuestra sesión. Separamos las rodillas más anchas que la cadera y nos sentamos sobre los talones. Volvemos a coger el peso, igual que antes. Cogemos aire y al soltar elevamos la cadera y metemos el ombligo y elevamos también el peso en línea con nuestros ojos. Bajamos cogiendo aire y subimos soltando aire y metiendo el ombligo todo lo adentro que puedas. Cuando metas el ombligo ten cuidado de que no se te rectifique la cadera, es decir, que no te vayas hacia adelante. Cuando estamos embarazadas nuestro perímetro abdominal aumenta. Eso hace que los restos del abdomen se separen y se crea una rayita en el medio que se llama diástasis. Nuestro tejido está separado y está más débil. Con estos ejercicios lo que vamos a hacer es que esa recuperación se realice lo antes posible. Con estos ejercicios